Nos vamos a ir por autopista, por ruta 9, como usted lo prefiera, algunos kilómetros hacia el sudeste para entrar en comunicación ya en este instante con el intendente de Belleville, con Carlos Briner. Carlos, buenas noches, entiendo que ya está en contacto. Muchas gracias una vez más por atendernos. Buenas noches, Leo, a todos los que hacen UNITV y por supuesto a toda la gente de Villa María y de la región. Un placer, Leo, gracias. Carlos, voy a ir primero por el tema que sigue ocupando la agenda que tiene que ver con esta pandemia. Voy a hablar con un médico sanitarista y con un intendente, así que tengo dos vértices por donde encarar esto. Lo primero, ¿cómo está hoy Belleville? Bueno, hoy, Leo, estamos sin personas infectadas por coronavirus. Históricamente tuvimos solamente seis infectados que se han recuperado. Y por supuesto, controlando mucho el tema de los ingresos y todo lo que es el comercio interregional, intersonal, entre ciudades y localidades vecinas, que es por donde nosotros estimamos más puede entrar el virus. Y la segunda cuestión, los fines de semana, en los ingresos entre localidades, todo lo que llega a Belleville. Ahí se montó una estrategia, Leo, que se intensificó mucho con el correr de los meses y ahora, lejos de aflojar, se está duplicando. Se están sumando voluntarios porque obviamente el personal se va agotando, se los va preparando y se sigue con esa estrategia. Bueno, la pregunta es la del millón, ¿hasta cuándo? Claro. Porque no podemos vivir eternamente así, destinando estos recursos y con un seguimiento incierto, entrando en el séptimo mes de este flagelo sanitario, donde obviamente el virus existe, tenemos que cuidarnos, pero las consecuencias económicas, humanas, psicológicas, ya se hacen notar, amende los otros problemas de salud que van a ir increciendo, de hecho está ocurriendo ya, tanto como afecciones agudas, graves, que no son coronavirus, digo cardiovasculares, una peritonitis o lo que fuera, o las enfermedades crónicas, como enfermo de cáncer, que por ahí no se hacen los controles que debieran hacer, esperando que pase esto por miedo a contagiarse, es decir, se empiezan a ver secuelas de cuestiones agregadas. Ese sería un panorama a grandes rasgos, Leo, que te puedo trazar de ver, Luis. Bien, ¿comparte usted alguna preocupación, le ha llegado de intendentes? He hablado con algunos intendentes de la región, aquí del departamento San Martín y departamentos cercanos, en donde alguna demora de hisopados, en alguna demora de resultados, hace que, además de las múltiples respuestas, como decía usted, que cada vez hace que queden menos recursos para afrontar tantas cosas que debe afrontar un intendente o un municipio, encima, esto de la gran cantidad de aislados, la gran cantidad de contactos estrechos que se deben tener en sus domicilios, hace que empiece a crecer una suerte de presión social de la mano de algunos resultados que se demoran. ¿Esto lo están observando o lo has escuchado? Sí, Leo, correctamente, coincido en ese sentido. No solo lo escuché, lo hemos planteado dentro del COE Belvil y, por supuesto, transmitido del COE Villamaría, y en la mesa del COE Villamaría, en el chat, es queja frecuente de los colegas intendentes de la región que dependemos del COE Villamaría, porque esto te cambia las decisiones que voy a esperar, es un resultado cuatro, cinco, seis días, muchas veces con la persona injustamente aislada, va cambiando los panoramas, complicando situaciones en familias ya de por sí que la tienen difícil, es decir, y va cambiando la estrategia que tienen los intendentes, porque, quieras o no, ya entrando en el séptimo mes, todos hemos trazado una estrategia. No solo me quedé ahí, como integrante de la mesa provincia-municipio entre intendente y el ministerio de gobierno, he planteado el tema ante el foro de intendentes nuestro, e hicimos reuniones con el ministro Torres, el ministro de gobierno, quien asume todos estos cambios de estrategia. Recién escuchaba algo al vice director del Pasteur, escuchaba que, bueno, la estrategia se va modificando conforme a la escasez de recursos, al avance de este flagelo, digamos, y me parece que tenemos que, entre todos, replantear a siete meses cómo la vamos llevando y qué podemos mejorar. Y yo planteé un restyling al COE, en tres puntos centrales, que primero lo hice puertas adentro, primero, que los intendentes seamos parte de la cadena de decisión, porque muchos, también somos profesionales, conocemos algo y podemos aportar y tenemos buenos equipos, segundo, a ver cómo vamos a atender las enfermedades crónicas y la tercera pata son los tipos de testeos disponibles, que ahora están los más certeros, como el famoso hisópado, yo no voy a hablar de técnicas químicas para no confundir a la gente, ha demorado en sus resultados, pero sí está claro que los test rápidos tienen alto índice de error, no solo en la Argentina, que es uno de los países, sino el que más test compró, y remesas enteras han devuelto países desarrollados como España, Francia, Italia, lugares con quienes tengo contacto con profesionales de primera línea. Entonces, me parece que hay que revisar al menos estas tres cuestiones dentro del COE de la estrategia sanitaria. Bien, Carlos, bueno, en los tiempos de televisión por ahí uno es desprolijo, porque tengo que hacer un punto y aparte, y decirle, recordarle algo que usted lo sabe, pero al común de la gente, algunos sí, y muchos otros seguramente que no, que el medio de todo este escenario que bien está describiendo, también está confirmado para dentro de nada más que unos pocos meses, más concretamente el 6 de diciembre, una elección interna en la Unión Cívica Radical. ¿Qué me puede decir de esto? ¿Van a llegar a una elección? ¿Van camino a la elección? ¿Es una fecha inmodificable? Lo primero que le pregunto es eso. Y para que la gente nos entienda, el radicalismo debe elegir autoridades internas para una nueva conducción. El radicalismo debe volver a ser autónomo y auténtico, tiene 126 intendentes ejerciendo en la provincia de manera muy proba, con muy buenas gestiones, por lo tanto tiene para ofrecer alternancia de poder a Unión por Córdoba, que lleva 21 años. Para eso se debe parar sobre sus pies, y para eso el radicalismo debe hacer una interna pura, dentro del blanco y el rojo. Luego de hacer esa interna pura y tener las cosas claras, ver con quién armamos un frente para ofrecer una gama y un espectro más amplio a la sociedad para que puedan elegir. Vamos camino al 6 de diciembre, que sería la fecha, pero la carta marina, es decir, los puertos anteriores al 6 de diciembre, presentación de fichas de afiliaciones, cierre de padrones, presentación de alianzas, comienza ahora el 7 de octubre. Lo cual es imposible realizar política, leo, de manera libre, que es una bandera de la Unión Cívica Radical, cuando para llegar a Córdoba yo, por razones de COE y de primerísima necesidad, porque soy intendente, tengo que pasar 7 controles, uno de los más estrictos, el de Villa María. Para moverte entre localidad y localidad no podés, y menos con fines políticos. Por lo tanto, estaría narreando, si insisten con esta fecha y con esta carta marina, las banderas de la libertad del radicalismo. No se puede elegir internamente y quedaría el radicalismo en la mano de los pocos de siempre, si insisten con esta fecha y con esta carta marina, dada la presencia del virus. Eso le iba a preguntar, porque todo hace suponer, usted recién empezó diciendo la cantidad de intendentes que tiene la UCR, y a mí se me vino a la memoria algo que hemos hablado con usted en anteriores oportunidades, que tiene que ver con la territorialidad, inclusive esa territorialidad que en algún momento en Juntos por el Cambio no se tuvo en cuenta, porque usted sabe cuál es mi postura, no fue respetado el radicalismo, particularmente en su territorialidad, y hoy, puertas adentro del radicalismo, uno ve que está pasando algo así, todo va camino, parece ser a Mestre Negri de nuevo, más a algunos dirigentes importantes, satélites, pero sin mucho poder de decisión para los intendentes. Sí, Leo, tal cual es así, y tengo mucha molestia personal, porque como yo no pertenezco a ningún núcleo interno, por lo tanto estoy proscripto, por afuera de la vida partidaria. Mi grupo se llama Grandeza Radical, es un grupo radical puro, y ni siquiera nos permiten acceder a las reglas de juego, de cómo llenar las planillas de adherentes para formar el núcleo, que si llevo o no llevo el sello de la Junta Electoral, es decir, cosas muy primarias, que yo no pensé que Mestre permitiría este tipo de cuestiones, esto es seña de que se quieren seguir quedando con el partido unas pocas personas, y mientras esté a nuestro alcance lo vamos a impedir, vamos a impugnar y vamos a recurrir a la justicia. Y usted me dirá, es un escándalo, no, queremos salvar al partido radical, porque tiene mucho que dar, y junto por el cambio falló. Dejó de lado al radicalismo, y a Macri, que le dimos las mejores elecciones en esta zona, sistemáticamente nos dejó de lado. Entonces tenemos el mayor derecho a recuperar nuestro partido y a decidir con quién nos vamos a alear. Carlos, usted plantea, me lo había dicho hace ya, no sé cuánto tiempo atrás, así que en este programa somos testigos de que le gustaría inscribirse en la carrera por la presidencia de la UCR. ¿Mantienes idea? Sí, sí, desde el 18 de enero de este año, cuando festejamos el aniversario en Cruz del Eje, que se llamó Proyecto Cruz del Eje en alusión a la muerte del doctor Ilia, ahí hicimos el primer mitín, que luego se llamó Grandeza Radical en Grupo, y soy el único que está abiertamente postulado y que dijo que quiere ser presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. El resto fueron nativos, fueron por ahí perros que ladraron y se retiraron de la escena. Pero temo una gran alianza y entente a puerta cerrada y nos dejen afuera por no ser un núcleo formado en franca violación a la Carta Orgánica Partidaria. Es decir, lo que el Comité Provincial en manos del doctor Mestre hoy y el Congreso Partidario en manos del doctor De Loredo, quien ocupa un bloque por fuera del radicalismo, lo cual es una barbaridad y un pésimo ejemplo, me parece que están cerrando las puertas a la libertad y a la posibilidad de participación. Estamos ante una flagrante proscripción, salvo que demuestren lo contrario, ya no son pocas las notas que le hemos presentado en el grupo, el Comité Provincial pidiendo aclaraciones de esto. Y lo último, Leo, en el Congreso Partidario me planteé, no aprobé los balances porque no estaban exhibidos, creo que no está cumpliendo la Carta Orgánica el Partido Radical, mal le pude reclamar errores a la provincia y a la nación, porque hay que empezar cumpliendo puertas adentro. Yo reclamo porque en Belville hace cuatro años y medio que gobierno con todas las de la ley. Entonces, por eso tengo derecho a reclamar. Estoy muy molesto con la conducción partidaria, está haciendo agua. Carlos, le agradezco muchísimo, no tengo más tiempo, sí me quedan un millón de preguntas, pero ha sido por demás claro y me imagino que esto va a ser una primera nota de varias que se van a suceder de aquí hasta diciembre. Así que, un gusto como siempre y de nuevo muchas gracias. Gracias Leo, UNITV, gracias por tenernos en cuenta. Buenas noches. Buenas noches.